A sus 70 años de edad, don Javier García está a punto de perder su única fuente de ingresos y patrimonio que forjó a lo largo de su vida. La inseguridad y el aumento de impuestos y pago de servicios tienen su tienda de abarrotes a bordo del colapso. Que no aumente, por esta vez que no aumente, porque es un abuso. ¿Cuánto han bajado sus ventas, señor? Ujule, cantidad, cantidad las ventas. ¿De un 100% cuánto han bajado? No, pues vendo una tercera parte de lo que vendía antes. Y aparte de eso los proveedores no prueben bien, no traen todo el producto. ¿No llega todo lo que viene? No, nada más traen la mitad o la tercera parte. Mire cómo está de vacío. ¿O sea que usted vende como un 30% actualmente? Ahorita menos, 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 está muy, 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 muy bajo. ¿Cuál ha sido la peor crisis, señor? Esta, esta ha sido la peor crisis. Para don Javier esta es la peor crisis en la historia de Apatzingán. En enero su negocio permaneció cerrado durante casi 15 días, situación que asegura se repite cotidianamente en los últimos cuatro años. ¿Cuántos días cerró usted? No, pues de todos los que nos obligaron, obligados. ¿No, dos semanas o...? Más o menos, sí. Sí, abre y cierre, así estaba uno. No, pero fueron más o menos de crisis dos semanas. No sale para los gastos que pide el gobierno, no sale. De no haber algún crédito o incentivo que evite que don Javier pase de pagar 500 a 2.500 pesos de impuestos, este podría ser el último mes que él pueda sostener su negocio. Todos los pagos que tiene que realizar lo tienen prácticamente en la ruina. De luz, pagamos a veces hasta 5.000 pesos, que le tengo que pagar al gobierno esto. Esto le tengo que pagar al gobierno cada mes. ¿350 pesos? Por tener abierto una hora más. ¿Dónde? O dos horas a veces, dos horas. Pero, pues, es un gastazo más también. Y eso no lo condona. Es que no quiero pagar. Por eso, digo yo, estaría bien que no aumentaran los impuestos o que los dejaran así como están por esta vez, en los que nos emparejamos, porque mire cómo está muerto el comercio. Además de las dificultades, para que don Javier abra su negocio todos los días, la ola de violencia que ha vivido durante los últimos meses la zona de Tierra Caliente ha originado que sean pocos los proveedores que se arriesguen a surtir sus productos. ¿Y qué le comentó? ¿Que no han venido? ¿Por qué? Por lo mismo, porque dijo el mismo del cigarro que llevan tres camionetas que le queman. Ajá. ¿Entonces hay miedo para venir también? Para venir, sí. Ese viene de Zamora. De octubre del 2013 a la fecha, más de 300 negocios de Apatzingán han cerrado sus puertas al no poder subsistir. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.